Anunciaron la decisión final de la serie Yelan Yeh, que se transmite por Show TV, después de obtener resultados bajos en las calificaciones los martes por la noche. Según las noticias, solo quedan dos episodios de la serie, en los que Burchint Arciolu, y Selig Badam Yeh toman los papeles principales. Ante esta información los fanáticos de la serie no quedaron satisfechos, quejándose por la decisión de cancelarla tan rápido. Los primeros 8 episodios de esta serie llegaron a la pantalla en los últimos meses. Ahora solo quedan dos capítulos, por lo que se reunirá con la audiencia por última vez en el décimo episodio. Según los rumores esta decisión final fue inevitable ya que esta historia no pudo atraer suficiente atención de la audiencia. Esta historia gira en torno a la vida de Denis, una maestra de literatura inteligente, talentosa y dedicada, y de Mehmet Emir, un cirujano famoso. Ambos no han dejado que nadie entre en sus vidas desde hace bastante tiempo. Pero la atracción entre ellos los lleva a una cena juntos, y luego a una serie de eventos que darán un vuelco a sus vidas. Ni siquiera se les ocurriría que una comida inocente los pondría a ellos, y a sus familias en una situación desesperada. El noveno episodio de la serie se transmitirá el martes 16 de noviembre, y el episodio final estará en pantalla el martes 23 de noviembre. ¡No se lo pierdan! ¿Vieron ustedes algunos de los primeros ocho episodios transmitidos? ¿Les gustaron? Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones sobre la serie y el Angie. Recuerden que al pulsar la campana de notificación pueden conocer los nuevos vídeos que publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!